El pasado viernes, Ramiro Delgado, ex integrante de Bronco y su abogado Javier Navarro, confirmaron que ya demandaron al grupo Bronco y a sus administradores y que han solicitado a las autoridades congelar el flujo de nóminas desde el pasado 10 de septiembre y hasta el 3 de octubre, que se celebrará una audiencia sobre el caso. Ahorita las medidas están en contra de Jigame, que es la sociedad que tiene el 50%. René Esparza, como en su carácter de administrador único, que es quien tiene que rendir la información y las cuentas. Y básicamente se incluye también a Guadalupe Esparza, se incluye a Promotodo, si se dictó por parte del juez concurrente, una medida cautelar en el que se congela la cuenta de Jigame, se retienen todos los pagos, ya no pueden salir pagos por parte de la sociedad a la que mi cliente es accionista al 50% y se congela y solamente puede seguir recibiendo los pagos. El abogado asegura que Lupe Esparza y su administrador único, que es su hijo René Esparza, sabían de estas acciones legales desde mayo pasado, cuando habían intentado llegar a un acuerdo. No hemos tenido comunicación desde el día primero de marzo, que fue el último evento que tuve en Gros Vilteca, fue el último evento y de ahí para acá ya no. En mayo aún teníamos buen acercamiento, habían intenciones de negociar por parte de Promotodo, también una abogada de Guadalupe Esparza se nos acercó para unas posibles negociaciones, seguimos con Promotodo, en mayo se cortó toda comunicación de negociaciones y es por eso que nos vimos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales. Estaban emplazados, sin embargo se disculpó por estar fuera de la ciudad de René, sin embargo ya la siguiente audiencia, que es el 3 de octubre, tendría que comparecer. En caso de no comparecer, se le apercibe de arresto en caso de no comparecer. Y sobre la serie que se estrenará esta semana y en la cual aparece personificado, esto dijo. Se hizo un contrato, pero me lo presenté a René y obviamente al haber un contrato tiene que haber un seguimiento, y no hubo ya nada más la firmada del contrato y ya no hubo comunicación, ya no hubo comunicación, hay una exclusividad con TNT para la serie, obviamente tiene que haber resultados económicos, no se ha reportado nada, dicen que no han recibido ni un peso sobre esto, cosa que me queda, me deja mucho que desearlo. Tristemente podemos decir que aquí está pesando más el dinero que el cariño de la amistad. No es el dinero, es lo que te corresponde, yo creo que trabajamos muchos años y es válido, aparte de que tenemos una sociedad, entonces no más es lo que es justo nada más. Y negó tener 37 hijos, como lo declaró Raúl Sandoval, quien lo interpretará en la serie. Eso es mentira, eso es mentira, si fuera cierto imagínate. Mientras los cuatro roncos completamos los 37, tengo 7 hijos, actualmente tengo 6, pero se me murió un bebé, pero tengo 2 hombres y 4 mujeres. Pero tu papá casi cumple esa meta. Mi papá, yo tengo 29 hermanos, pero no, nunca dije eso, ahorita te lo voy a decir. Oye, 29 hermanos. Pero mi papá, tú sabes, el tiempo de antes no había los plásticos que hay ahora, los veo todos. La rueda de prensa concluyó con un mensaje para su compadre Lupe. A mi compadre le osó lo mejor del mundo, que Dios me lo bendiga, a mí que no me olvide y que les vaya muy bien. Que trate bien a tu hijo, también dentro de la agrupación. ¿Dónde? Que trate bien a tu hijo dentro de la agrupación. Pues hasta que ellos quieran y hasta que él quiera también. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!